Personal de la policía fiscal intervino a un sujeto quien ofertaba lentes de reconocidas marcas extranjeras por los alrededores de la Plaza Mayor de Tarapoto. Los fiscalizadores, al momento de pedirle la factura de procedencia legal, no pudo hacerlo porque no la tenía. De inmediato, el personal procedió a incautar la mercadería. William Pajares, jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, dio detalles cómo se produjo la incautación. En cuanto a la disposición del comando, el grupo de personales este dirigido tuvo una intervención en el centro de la ciudad. El distrito de una persona que se desplazaba en el distrito de Sopechosa y tenía entonces una caja donde llevaba productos a partir de la procedencia. Antes de la revisión correspondiente, se trataba de más o menos unos 120 del lente. Antes de ir a los documentos, el correspondiente de esas, él no lo tenía. El correspondiente no se juntó en el Ministerio Público, y en el que indicó a los que se han tratado de hacer las incidencias, por la señal de hacer las incidencias del correspondiente para verificando las procedencias legales de estos productos. La persona ha sido debidamente identificada, no ha sido detenida. Se lo ha pasado en calidad de citado, pero nosotros proseguimos con las investigaciones. ¿Conoce el nombre de este sujeto, Micronel? Asimismo, el jefe de la Divincry indicó que algunos vendedores ambulantes, al momento de ser intervenidos, dan nombres inexactos, pero con el sistema de la policía se logra identificarlos plenamente. Así es, efectivamente. Nosotros contamos con el sistema, aparte también del sistema de reunir, contamos con el sistema de identificación. A través de las huellas de pilares, detectamos la identidad de la persona. Aunque también hay personas que no cuentan con datos en el sistema de reunir, entonces acá nosotros los inscribimos, hacemos el ordenamiento correspondiente. ¿Conoce el nombre de esta oportunidad, entonces, la mercadería ya ha sido incautada y está bajo la custodia de la policía? Así es, estamos en un proceso de identificación y en este momento se va determinando la procedencia de legales de este producto. Finalmente, William Pajares manifestó que los lentes se encuentran valorizados en 12.600 soles, motivo por el cual la mercadería fue puesta a disposición de aduanas. Más o menos, eh, unos, eh, a ver, 180, más o menos 12.000 soles, aproximadamente. Es una suma de dinero muy fuerte, ¿no, coronel? Sí, claro, claro que sí, como digo, porque yo estoy en investigación para tu total imperecimiento. No, 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 no.